¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias, como siempre desde la ciudad de Mar del Plata, para una amplia región de la provincia de Buenos Aires, viendo en esta oportunidad cómo se presenta la jornada, en este caso con imágenes de la Fragata Libertad a través del dron. Allí tenemos entonces esta vista excelente de la zona de la base naval, que nos muestra nuestro compañero de tareas, Pablo Henry, que para el día de hoy se anticipa una temperatura máxima que va a rondar los 18 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y mayormente nublado para el resto de esta jornada. Mañana miércoles tendremos chaparrones durante toda la jornada, mañana, madrugada, tarde, noche, etcétera, etcétera. El jueves 5 de mínima, 12 de máxima parcialmente nublado, viernes 10 grados de mínima, 19 de máxima parcial nublado, sábado 14 de mínima, 22 de máxima y el domingo 14 de mínima, 21 de máxima, con cielo parcialmente nublado, dice la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a compartir imágenes y también el relato de un equipo de Canal 2 Noticias que estuvo en el día de hoy en la Autovía 2, antes del ingreso a la ciudad de Mar del Plata, a la altura del paraje El Sosiego, donde hay un retén de control en este sentido, que motivó por distintas causas que, vamos a explicar un poco más adelante, que se produjera una larga fila de vehículos, particularmente camiones, entre un kilómetro y medio, dos kilómetros aproximadamente, como consecuencia de, bueno, una demora que se habría producido en el cambio de guardia del SAME. Esto ocurría entonces en la Autovía 2, allí estuvo Canal 2 Noticias. Estamos en el ingreso al Sosiego, aquí en Ruta 2, y como ustedes pueden apreciar, una larga fila de camiones y vehículos. Esto es en la Ruta 2, como decía, se ha formado una hilera de más de un kilómetro. Las demoras para el ingreso a la ciudad se producen en este retén, que está ubicado aquí a la altura del barrio El Sosiego, donde además hay un puesto sanitario por el que deben pasar todos los vehículos de gran porte que ustedes están viendo, que transportan mercadería y provienen de Buenos Aires. La mayor cantidad de circulación se corresponde con la flexibilización del aislamiento y la habilitación de las nuevas autoridades en la ciudad. Lo que pudimos saber también es que lamentablemente los retenes del SAME y todo el relevamiento que tienen que hacer en cada uno de los camiones y de los vehículos que pasan, estuvo dos horas suspendido durante la mañana del día de hoy. Esto causó una larga fila que se aprecia a través de las imágenes que estamos tomando. Seguramente ya teniendo todo el personal de policía local, tránsito municipal, de seguridad de la provincia de Buenos Aires y el SAME, próximamente se llegará a la normalidad. Bien, allí estaba el reporte de Canal 2 Noticias con Betiana Pereiro, con Pablo Liza, en la Autovía 2, hace momentos nada más, esto es justo al ingreso del paraje El Sosiego. La información vía internet tiene que ver con el ámbito policial, con lo ocurrido, concretamente este fin de semana, en la zona de Calabria y Eguilor, de nuestra ciudad, finalmente, tal cual lo anticipamos en la primera edición, se entregó finalmente el hombre acusado de asesinar a su vecino en el barrio Las Heras. Se trata de Jorge Esquiave, de 62 años, que se presentó en tribunales junto con su abogado y quedó detenido por el homicidio de Miguel Ángel Miele, de 49 años, a quien le disparó al menos tres veces el domingo, al mediodía, tras una discusión. En las próximas horas podría dar su versión de los hechos, pero repito, se entregó el hombre acusado de asesinar a su vecino en el barrio Las Heras, esto que ocurrió el domingo, 13.30 horas aproximadamente, en la zona de Calabria y Eguilor, de la ciudad de Mar del Plata. Y hoy nos desayunamos con una información nada positiva en este sentido, con algo negativo, porque lamentablemente hay un sexto contagiado por el COVID-19 en una clínica local, sumando ya seis los infectados entre dos clínicas privadas de la ciudad de Mar del Plata. La municipalidad confirmó ayer lunes a la noche de un nuevo caso de coronavirus, se trata de un médico de 62 años que es profesional precisamente de la salud. Fuentes sanitarias aseguraron que el contagiado es un médico que trabaja en este lugar, en la clínica Puey Redón de Mar del Plata. A partir de ese momento se trata de identificar el nexo epidemiológico y aislar a todas las personas con las que pudo haber tenido contacto. En la mencionada clínica, recordamos, una enfermera se había contagiado al tratar a un paciente con coronavirus, pero fue afortunadamente dada de alta. En tanto, en el último informe del Sistema Integrado de Información Sanitaria, el CISA, también se detalló que aún quedaban tres casos sospechosos en Mar del Plata. En este caso se especificó que las 17 personas en estudio que había en el día de ayer al mediodía fueron todas desestimadas. En tanto que durante la tarde de ayer ingresaron 8 nuevas personas en estudio, de las cuales 4 se descartaron y las 4 restantes son el nuevo contagiado y 3 que permanecen en estudio. De esas 3, 2 son trabajadores de la salud y uno fue diagnosticado con síndrome gripal y tiene nexo de viaje a la ciudad de Santa Fe. De esa forma hay 6 personas en tratamiento por COVID-19 y son 3 los que están siendo estudiados, aguardando los resultados del testeo, dice hasta el momento la información. Y en la otra clínica de la ciudad de Mar del Plata, yendo por Avenida Colón, casi San Luis, en nuestra ciudad, en este lugar que es concretamente la clínica del niño y la familia, todavía no se sabe cómo se contagiaron los trabajadores de la salud. Son 4 contagiados, cuyos casos se conocieron en la tarde del día domingo, recordamos, que están asintomáticos, aunque continúan en aislamiento en los hogares y con un riguroso seguimiento del estado clínico. Por su parte, la trabajadora contagiada el día viernes, continúa aislada en un hotel a la espera de su evolución. En su caso fue testeada nuevamente y el resultado dio negativo, por lo que se necesita un nuevo estudio que se haría en el día de hoy para reconfirmar su estado con un segundo negativo que saldrá de la lista de los casos activos. Los 4 casos del domingo corresponden a 4 trabajadoras del sector de quirófanos de la clínica, se trata de una médica, 2 instrumentadoras quirúrgicas y una mucama, al igual que en el caso de la trabajadora que dio positivo el día viernes, se busca identificar el nexo, identificar lo es clave para saber si el virus ya es de circulación comunitaria. Una situación que alteró la tranquilidad que había en la ciudad de Mar del Plata en cuanto al avance de la pandemia, sobre todo porque aún no se pudo dilucidar cómo se produjeron los contagios en la clínica. Por otra parte, tras conocerse el caso de la trabajadora del día viernes, fueron testeados todos los contactos estrechos, tanto familiares como laborales, y todos resultaron afortunadamente negativos. Tras conocerse los nuevos casos positivos, la clínica del niño y la familia ha emitido un comunicado para explicar cuáles fueron los procedimientos realizados para eso para los contactos de la trabajadora que dio positivo el día viernes próximo pasado. Desde la clínica misma también aclaran que en el marco de las medidas adoptadas se aconseja que el personal no preste servicio en otros establecimientos de la salud hasta que la autoridad de control, región sanitaria octava, en este caso, ratifique o rectifique lo actuado, según se pudo constatar en las últimas horas. Y en la tercera edición de Noticias, nuestro compañero de tareas, Andrés Cosmay, dialogó con Evangelina, esta trabajadora de la salud de la clínica del niño y la familia, que fuera contagiada de coronavirus. Esto nos decía precisamente en el día de ayer en una charla mantenida con Canal 2 Noticias. Bueno, hoy puedo decir que estoy mejor, que estoy un poco más tranquila y tratando de sobrellevar todo esto que es, la verdad, bastante terrible. No, me imagino. Sos trabajadora de la clínica. ¿Hace mucho que trabajás allí? Sí, soy trabajadora, soy mucama en el área de quirófano y hace dos años que estoy trabajando en la clínica. Bien, Evangelina, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te diste cuenta que tenías algo, que algo te estaba pasando en el cuerpo? ¿Qué te pasó? Porque sos una profesional del área, justamente, que quizás nos puedas dar más precisiones y más detalles de lo que se siente en primera persona. Mira, yo los primeros síntomas que tuve, nunca pensé que eran síntomas de COVID-19. Mis síntomas fueron de principio de una gripe leve. Empecé con tos, lo que le llaman la garra espera, que te molesta la garganta. Nunca tuve fiebre. Yo el domingo empecé con los síntomas. Fui a trabajar normal. Estuve en el tercer, ese día fue, estuve en el tercer piso con mis compañeras. Estuve trabajando, tosiendo lo normal, siempre con las precauciones. No tosiendo todo el día, sino, no sé, por decirte, una vez cada tres horas. Absolutamente nada, eso le puede pasar a cualquier persona. Digamos, una vez cada tres horas. ¿No tenías fiebre tampoco? No, no, nunca tuve fiebre. ¿Perdiste el olfato? ¿Lo del olfato lo percibiste? No, no, no. Mirá, ayer justamente me estaba hablando una de las médicas, las que se comunican conmigo por teléfono. Me preguntó lo mismo y le dije, mirá, lo único que no perdí es el olfato porque me habían traído pescado y tenía un olor. Digo, el olfato lo tengo bien. Así que nada de eso ocurrió. Así que, digamos, los síntomas que siempre nos dicen como tips para que nos llamen la atención, en tu caso, no aparecieron. No, 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 no. Yo no tuve fiebre, no tuve tos continua, no tuve un dolor de garganta seguido, no perdí el olfato. Mis síntomas eran normales de una gripe, de un comienzo de gripe. Un comienzo de gripe, un recaimiento general, decaimiento general, digamos, algún malestar en el cuerpo, en las articulaciones quizás también. El malestar en el cuerpo lo tuve recién el día miércoles. El día miércoles, cuando a mí ya me habían dado 72 horas de reposo, yo el día miércoles cuando me levanté en mi casa, la verdad que no tenía ganas de levantarme. Era un día para quedarme en la cama y me tuve que levantar porque tengo una nena de dos años y me tenía que levantar a cuidarla. Está claro. Tenés una nena de dos años, ¿le hicieron el test? Sí, le hicieron el hisopado, le dio negativo, así como a toda mi familia también le dieron a todos negativos. A mí me sorprende ese punto, que ahora ya vamos a llegar, que digamos en la clínica, con todos los cuidados que tiene, porque uno cuando va a las clínicas los ve, van con máscara, van con tapabocas, con absolutamente todo, con ambos específicos y demás, y ahí hubo contagio y no en el seno de tu familia. No, no, gracias a Dios no contagié a nadie de mi familia. Todos los test salieron todos negativos, ahora vamos a ver cómo salen los próximos hisopados. Claro. ¿Y vos cómo te contagiaste, Evangelina? Porque hay una versión, me permitís, la pregunta la tengo que hacer, la versión dice que tuviste algún contacto con una persona que vino de Brasil. No, es totalmente mentira. Es mentira, yo no tuve contacto con nadie que vino del extranjero, ni mi hermana fue a Brasil, ni tengo pareja que vino de Brasil, no tengo pareja, para despejar dudas. ¿Pero te tomaste un mate con alguien, alguna persona de Brasil, alguien que había venido, algo así, nada? No, nada. Mis días desde que dictaron la cuarentena fue de la clínica a mi casa, de mi casa a la clínica, me manejo en colectivo, y algún que otro día es ir a comprar al almacén de mi barrio o algún supermercado. Esa es mi vida durante la cuarentena. ¿Y entonces cómo te contagiaste? ¿Sabés cómo te contagiaste? No, no sé cómo me contagié. Yo saco conclusiones de que el virus ya está comunitario, porque es muy raro de que... Hay mucha gente asintomática, por ejemplo, a mis compañeras que le dio positivo, ellas no tienen ningún tipo de síntoma. Ahí estaba el testimonio de Evangelina, entonces, esta trabajadora de la salud, en diálogo con Canal 2 Noticias, con Andrés, en la jornada del día de ayer, en la tercera edición. Por ahí, si nos está viendo, le mandamos, por supuesto, un beso muy, muy grande y el mejor de los deseos para que se restablezca pronto, ¿no? Ella está aislada en un hotel de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas tienen que ver con los anuncios formulados oportunamente por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, respecto de las distintas reaperturas que se están produciendo en la provincia de Buenos Aires y del comienzo de esta fase número 4. Se permite, tanto en el interior de la provincia, actividades comerciales, esto ya está funcionando, como incluso actividades de esparcimiento, pero siempre en comunidades donde el virus no circula. Tal vez está, pero ya no circula. En el caso del Gran Buenos Aires, tenemos una situación distinta. El que no entienda eso y el que quiera presionar con abrir todo, con olvidarse de la cuestión, está absolutamente equivocado y poniendo en riesgo a los demás. Y generando falsas impresiones, falsas noticias y mentiras para que la gente piense que, bueno, ¿por qué no volvemos a todo como era antes? ¿Saben por qué no volvemos a todo como era antes? Porque los países que están como si no hubiera pasado nada, tienen hoy que lamentar de a miles de víctimas fatales. Cosa que no ocurre en la provincia de Buenos Aires y no ocurre en la Argentina. Y que no lo vamos a permitir. La palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, hablando concretamente de las distintas cuestiones que se están exceptuando hoy por hoy, aquí en la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo a lo comunicado por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hay 11 nuevos rubros que comienzan a reabrir sus actividades. Y a todo esto, el municipio está informando que va a determinar horarios y otras medidas para los nuevos rubros exceptuados, que son, a saber, les recordamos el reciclaje de productos metálicos, la fabricación de máquinas de uso especial, fabricación de tejidos de punto, fabricación de indumentaria, fabricación de productos textiles, escribanos y su colegio, venta de vehículos, automotores y motocicletas, peluquerías, servicios prestados por productores de asesores de seguros, fonoaudiólogos profesionales técnicos de la construcción y la ingeniería y también su colegio. Esto se anunció, entonces, por parte del gobierno municipal, luego de que el Nacional habilitara 11 actividades, entre ellas, por supuesto, las peluquerías, como decíamos, y la fabricación de indumentaria. Vamos con otro de los temas que tiene que ver también con lo dicho por el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, se refirió a un retome escalonado, no ya, sino dentro de algunos meses, de la actividad educativa o de las clases en la República Argentina, y también hizo referencia a que uno de los padres de los alumnos va a tomarse licencia. Más detalles. Cuando la salud permita regresar a las aulas, tenemos que ser conscientes que no van a poder regresar todos los estudiantes todos los días, porque va a haber que sostener políticas de distanciamiento social, tanto dentro del aula como en los espacios comunes, y el enorme desafío de poder llegar a las escuelas con la utilización del transporte público, que ello no implique un riesgo para nuestros estudiantes y docentes. ¿Qué estamos proyectando al momento que la salud lo permita? Un regreso escalonado, no el regreso de todos los estudiantes todos los días, sino ir pudiendo alternar algunos estudiantes un día, al día siguiente otros, y que ese día que el estudiante se quede en el hogar, se pueda trabajar con las herramientas de la educación virtual o a distancia, y que también el docente le pueda dar distintos ejercicios, material de estudio, para que pueda seguir aprendiendo del hogar, y al día siguiente volver a la escuela de manera física. Digo, la vida escolar son 14 años de educación obligatoria, de la sala de 4 hasta que se termina el secundario. Sí vamos a tener como en el foco en los que están terminando nivel, principalmente el secundario, y allí estamos proyectando, que hay que terminar de ajustarlo con todas las provincias y con las organizaciones docentes, un módulo específico para los que están en quinto o sexto año, así en el 2021 se pueden proyectar a la educación universitaria, probablemente en febrero, marzo, abril, desarrollemos un módulo presencial específico para ellos. Les recuerdo que finalmente se llegó a un acuerdo por NDA y Micros, que están funcionando normalmente en el día de hoy en la ciudad de Mar del Plata, al haberse efectuado el pago completo de los salarios de los trabajadores de los choferes de colectivos. Esto se informó en últimas horas de la tarde de ayer por parte de la UTA, y están analizando, dice otro de los títulos por estos momentos, si 191 presos beneficiados, oportunamente por el fallo del juez Violini, deben volver a prisión tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. El fallo del Tribunal de Casación ordenó revisar arrestos domiciliarios que se habían concedido bajo una serie de parámetros que incluye también la situación de la víctima y la pena en expectativa. Todo esto es cuestión de análisis en estos momentos. Vamos a ir a la pausa, la primera en esta segunda edición. Sigan con nosotros, ya estamos con más. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Y si el trámite requiere de tu presencia en nuestras oficinas, sacá turno en ideaweb.com.ar. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Como siempre, Julio Menéndez y Nescapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Nescapes Lesama. Colón 4530. En Muebles Manso, pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort, con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia, esquina Mitre y sucursales. Tec MDQ, tecnología en electrónica. Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación. Telefonía y comunicaciones. Sistemas electrónicos de seguridad. Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes. Tec MDQ, tecnología en electrónica. Rivadavia 4128, teléfono 476-3006. Vos también podés ser nuestro cronista. Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp. 223-680-1898. Sumate a nuestro grupo periodístico. 223-680-1898. El WhatsApp de la gente de Canal 2. Vamos a algunas declaraciones efectuadas en el día de ayer por parte del Intendente Montenegro. En nuestra ciudad dijo que hasta que provincia no autorice, no van a abrir los comercios minoristas en nuestra ciudad. Esto es en el marco de la prueba piloto que se realizó sábado y domingo, donde también efectuó críticas por lo ocurrido en la zona de Güemes. Yo felicito a los comerciantes perplatenses por cómo reaccionaron y cómo se pusieron al frente de esta posibilidad de generar un protocolo de un trabajo que nos tenemos que ir acostumbrados, que probablemente por un buen tiempo sea así. Y la verdad que hay reconocimiento para todos ellos. Y también para el que se quedó en su casa. Para el que tomó la decisión, sabiendo que podía utilizar como excusa el ir al comercio de cercanía, que habíamos pedido la no utilización del transporte público, que se cumplió muy bien. El transporte público estuvo muy bien regulado durante todo el fin de semana. Y la verdad que en ese punto, tanto con la gente, que les agradezco mucho a los que tomaron la decisión, de sabiendo que están con el grupo de riesgo, que tienen chicos y que tomaron la decisión de quedarse en su casa, que también tomaron la decisión de no ir a los espacios públicos. Algunos vivos que intentaron ir a la costa o a la plaza o a un parque o a la playa. No fueron muchos y fueron avisados por personal policial o por personal municipal de que esto no era una salida recreativa. No es una salida recreativa, no estamos en esa situación todavía. La verdad que cuando uno ve todos los protocolos que se fueron realizando o fueron cumplidos de muy buena manera, así que de eso estamos muy conformes. Hay una situación en la cual yo no estoy conforme, y creo que la gran mayoría de los maulatenses tampoco estamos conformes, que es lo que pasó específicamente en un área de nuestra ciudad que fue muy chica, que fue en la calle Güemes, en 7, 8 cuadras, y sobre todo el día domingo entre las 15 y las 17. Yo creo que ahí hubo directamente una falta de respeto de muchos que concurrieron a ese lugar, a todos estos que habían hecho un esfuerzo en toda nuestra ciudad, para poder seguir avanzando en algo tan grave como estar teniendo cerrado tu negocio durante 50 días. La verdad que el que fue a comer helado, el que fue a pasear con los hijos, el que fue a ver qué pasaba, es un irresponsable. Y en eso yo no tengo ninguna duda de decirlo, me parece que es no entender el nivel de problema en el cual está enfrentando nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Es como no entenderlo. Y esto tenemos que ser sumamente claros. Nosotros estamos en cuarentena, estamos realizando una prueba piloto para poder tratar de determinar cuáles son las mejores soluciones para ayudar a un sector. Y nos encontramos con un grupo de inadaptados que no entendieron la solidaridad. Y en eso yo voy a ser muy exigente. Porque la verdad, que en definitiva, el que abre su negocio, el que tiene su negocio, o el que tiene un empleado, el que está buscando poder vender algo para poder mantener el salario, pagar el alquiler, todo ese trabajo que se está haciendo en la ciudad no puede ser empaneado por un grupo de gente que durante un determinado horario salga a pasear en un momento donde explicamos claramente que no era para pasear. No podemos tener la vivada permanente de que el perro lo tiene caminando a 50 cuadras de su casa. Entendamos que seguimos en cuarentena y que tenemos que estar ordenados. Y que la solidaridad pasa por ahí. No pasa con dar cosas, pasa con cumplir. Y el cumplir también tiene que ver con que si no tengo la necesidad de ir, o puedo no hacerlo, ayudemos al que tiene que vender. Él necesita que estemos ordenados. Él necesita que, como dimos ejemplo, en la gran mayoría de nuestra ciudad. En la gran mayoría, porque uno veía cómo estaba ordenado en la calle San Juan, cómo estaba ordenado en la calle San Martín, y que por un grupo de personas, este trabajo de todos, y sobre todo de los comerciantes, y de los que se quedaron en su casa, me parece que es una responsabilidad muy grande. En este tipo de cosas, y que nosotros, lo importante de la realización de la prueba piloto, nos permitió determinar, primero, que los comerciantes trabajaron muy bien, que fueron un ejemplo, que los empleados de los comercios, fueron un ejemplo. Que todo lo que tiene que ver con el transporte público y cómo se movilizó, fue realmente muy bueno. Que por un grupo de personas que no tuvieron la responsabilidad de entender cuál era el mensaje que los marplatenses estábamos dando, no vamos a tirar por atrás con lo que estamos haciendo y los planteos que estamos pidiéndole, tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Pero sí que vamos a ser muy exigentes con los controles, en los lugares donde nosotros entendemos que no se cumpla, que tiene que ver con el espacio público, con el no paseo, por eso estamos incluyendo en el protocolo que solamente va a ir un mayor producto familiar, que no se va a poder estar comiendo helado, que si vos te compras helado es para llevárselo a tu casa, no para comérselo a la calle. No es para hacer un picnic. No podemos usar los bancos que hay en Güemes para parar ahí a comer algo. No es eso. Seamos solidarios con el que tiene que vender. Que fue muy bueno y lo entendió y lo cumplió y se esforzó y pagó más porque tuvo que comprar más elementos de limpieza y alcohol y lavandina. Seamos solidarios con ese. Vamos con otro de los temas que tienen que ver con el anuncio formulado oportunamente por la titular de ANSES en esta oportunidad con el pago de 1.600 pesos para los meses de marzo, abril y mayo correspondientes, en este caso, a los denominados bolsones de comida que entrega el PAMI precisamente a unos 540.000 jubilados. Fernanda Raberta con más detalles. Instruimos en conjunto entre el PAMI y el ANSES la posibilidad de que estos 540.000 beneficiarios que hoy ya tienen este beneficio que lo puedan cobrar a través de ANSES porque justamente los centros de jubilados están cerrados. En este sentido, en los próximos días, a través de ANSES, estos 540.000 personas van a recibir 1.600 pesos de un refuerzo alimentario. Hemos instrumentado distintas medidas que ustedes habrán visto a lo largo y a lo ancho del país como fueron implementando. La asistencia al trabajo y la producción, que es ese ingreso del 50% del salario topeado en los dos salarios mínimos vitales y móviles, el pago del ingreso familiar por emergencia en las cuentas de correo y en las cuentas de los bancos y de los cajeros. Hemos hecho ese convenio que hemos firmado no sólo con el PAMI para instrumentar el tema de la ayuda alimentaria, sino también con el Ministerio de Salud para poner en marcha ese bono que se le va a pagar a los trabajadores de la salud. Vamos con otro de los temas en esta segunda edición de Noticias. Tiene que ver con el reinicio de las distintas obras privadas en la ciudad de Mar del Plata, en el partido concretamente de General Pueyrredón, en el marco de esta emergencia sanitaria. Hay aproximadamente más de 250 obras que fueron habilitadas por el municipio de General Pueyrredón bajo estrictos controles de seguridad. Tenemos más detalles. En todas las obras estamos trabajando en un profundo cambio de la cultura también, de las cosas como se hacían antes, como se hacen ahora. En esta obra en particular se trabaja con un área de pre-ingreso que es esta, donde se hacen los controles sanitarios. Como verán en el piso hay marcas a 1,50 m que es la distancia interpersonal sugerida por el Ministerio de Salud. A partir de... La gente espera en ese lugar, cuando llega a este lugar se lava las manos. Tiene que lavarse las manos, luego pasa por los controles de temperatura y olfato, se registra, se le hace un cuestionario de rigor y a partir de ahí se les entrega una pantalla facial, la gente viene con su tapabocas nariz y se les entrega una pantalla facial para que se dirija a los vestuarios. En los vestuarios se cambian y comienzan a trabajar. Sin lugar a dudas estamos trabajando en la mejora de hábitos saludables también, ¿no es cierto? Porque como ya les decía es un cambio de cultura para la industria. Es un cambio de cultura y un momento muy particular para Mar del Plata porque la industria de la construcción vuelve a funcionar de esta manera. Así es, hoy estuvo César Trujillo y marcó que es importante también reactivar esta industria, es importante también el trabajo mancomunado que se ha hecho desde el foro de la construcción, donde es un grupo intersectorial que tiende a atender las necesidades también de los trabajadores que han estado tanto tiempo parado y también los empresarios que han sentido el impacto también económico. Es decir, todos estamos padeciendo también este flagelo, ¿no? Pero, bueno, la salud es lo primero y para trabajar hay que hacerlo bien. ¿Cómo tomaron los obreros todo este tipo de ingreso y de recepción con todo lo que conlleva poder trabajar de una manera diferente, no? Bueno, con la gente hemos estado trabajando con jefes de obra, organizando las tareas de manera tal que no se superpongan los gremios, que haya una distribución en planta que se cuide, digamos, de manera tal que se cuide la relación personal-superficie disponible. Hemos trabajado con capataces para que bajen líneas a los empleados, digamos, a los trabajadores, y más es una empresa que mantiene una plantilla fija de 120 trabajadores, es decir, podríamos decirlo como se dice habitualmente, es una gran familia, tenemos empleados de muchos años, con lo cual hemos estado en contacto en reuniones virtuales, de ver cómo vamos a volver. Desde hace 15 días venimos manteniendo una cantidad de reuniones a los efectos de mitigar, digamos, el impacto. Por lo tanto, hoy la gente entró muy bien dispuesta, colaborativa, cumplió todo el protocolo de rigor, supo esperar, digamos, se llevó todo a cabo de manera, podríamos decir, dentro de la normalidad para estas épocas, ¿no? Pero con mucho respeto, la gente, digamos, el trabajador o los trabajadores de IMASA tienen claro que es el cuidado de ellos, es el cuidado de la familia. La actividad deportiva con una promesa aparentemente dicho de manera potencial en el próximo mes de junio podría volver el fútbol a Europa. Obviamente, barbijo mediante y todas las precauciones que han tomado los equipos han vuelto al trabajo muy ordenada y en forma calma, pero obviamente haciéndose los controles de rutina para ponerse a punto físicamente. La idea, según Javier Tebas, el presidente de la federación, confirmó como 12 de junio la fecha oficial de comienzo de esta nueva etapa tras la pandemia en el fútbol español y sería con un clásico apasionante, el clásico sevillano que abarca justamente a Sevilla y al Betis, al Real Betis en el mítico Sánchez Pizjuán. Ese sería entonces el comienzo formal de la actividad en España, mientras que en Inglaterra, allí muy cerca, también afectado a uno de los países más afectados como España por la pandemia, por el coronavirus. También tienen pensado, es más difícil la situación respecto de lograr el consenso de todos los equipos. Son 20 los que conforman la Premier League, hay 6 que ya han votado en contra de la decisión de volver a los entrenamientos. En realidad, de volver a la actividad oficial, sí aceptaron volver a los entrenamientos, pero obviamente pretenden mayores garantías para que pueda volver la actividad. Estamos hablando, obviamente, de que esto será sin público en todos los casos, tanto en el clásico sevillano que reiniciaría la actividad el 12 de junio, allí como dijimos en el Sánchez Pizjuán, esto en España, como en Inglaterra, que tienen previsto aproximadamente durante el mismo periodo, del 8 al 12 de junio, para el restablecimiento de la actividad, en este caso en particular, de la Premier League. Y ya está confirmado, es oficial, finalmente Sebastián Vettel deja a Ferrari, esto sería en el año que viene, si en 2021 hay dudas respecto del motivo del alejamiento, como así también de su reemplazante. Porque Sebastián Vettel sería el final de su carrera para Ferrari, escudería que defiende desde 2015 con 14 carreras ganadas en 104 de competencia. Sí, es verdad que le queda el sueño de no haber podido coronarse, pero de alguna manera esas 14 victorias le dan un recorrido importante, una experiencia fundamental. Se habla ya de dos potenciales candidatos a reemplazarlo en Ferrari, estamos hablando de Fernando Alonso, son ambos españoles los candidatos, y Carlos Sainz, hijo, que ya hizo sus primeras armas, recordamos, compitiendo en la especialidad. Entonces sería el final de Sebastián Vettel, que tuvo palabras también de concientización respecto de la pandemia que estamos viviendo. Obviamente terminará su ciclo en Ferrari y su carrera continuará, pero también llamó a la reflexión respecto de los momentos angustiantes que tenemos que saber capitalizar a favor, hablando de superar justamente los momentos más difíciles que nos llevó esta pandemia. Hay un fuerte elogio de la titular del Fondo Monetario Internacional al gobierno de la República Argentina, quiere hacer lo correcto por su propia gente, esto lo expresó en un seminario del Financial Times, en el que aclaró que no se involucrarán en las negociaciones con los bonistas y el programa firmado en el año 2018, esto corresponde a declaraciones concretas de Cristalina Georgieva, la titular del FMI, entonces, respecto del gobierno argentino. Vamos a la pausa, la segunda, sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos Oce. Hermitage Hotel, frente al mar, confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer. Salones para reuniones sociales o empresariales. Spa, sauna y helipuerto. Hermitage Hotel, el hotel cinco estrellas más importante de Mar del Plata. Vos también podés ser nuestro cronista. Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp. 223-680-1898. Sumate a nuestro grupo periodístico. 223-680-1898. El WhatsApp de la gente de Canal 2. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya empezamos. Cinco horas de programa para compartir la mañana. Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. Aquí estamos en el mediodía de Atlántica, tratando de resumir lo acontecido en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el país y en el mundo. Desde AM760 nos ponemos en movimiento, como siempre, todas las tardes, acompañando esta programación. La mejor forma de comunicación, usted la tiene con nosotras. Atlántica. AM760. Con nuestra gente, siempre. Mediante la firma de un decreto del Intendente Guillermo Montenegro, se reanuda el vínculo entre el municipio del partido de General Pueyrredón, con Cáritas particularmente, y particularmente también con el hogar de Nazaret, de nuestra ciudad, ya que a través de ese decreto se van a entregar 3 millones de pesos precisamente a la organización. El hogar de Nazaret, la verdad que estamos muy bien. Hemos podido gestionar a través de diferentes actores de la iglesia, con la provincia que nos concedió por medio de la Municipalidad de Morón, el lugar donde están alojados nuestros huéspedes ahora. Y la verdad que la articulación con el municipio a través de desarrollo social es muy buena. Se está trabajando muy encomunadamente y bueno, así que eso es muy interesante para rescatar dentro de este momento de pandemia el poder articular la tarea y el servicio junto con diferentes actores del Estado. Y en este sentido, ¿han podido recibir el subsidio municipal que año tras año reciben para poder seguir adelante? Sí, estamos en los últimos detalles, pero el subsidio ya está por salir a través del municipio. Y bueno, eso la verdad que nos resulta a nosotros un gran alivio, ¿no? Porque el hogar de Nazaret, el subsidio cubre una parte de los costos, digamos, para alojar a los hermanos en situación de calle. Y así que para nosotros es muy importante poder recibir ese dinero en estos momentos de tanta complicación, tanto dolor para algunos hermanos que la están pasando mal. Mónica, es justamente en un momento de tanta vulnerabilidad. ¿Qué mirada tienen a futuro, al corto plazo inclusive, de la realidad de las personas en situación de calle a nivel local? Bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, siempre nosotros ponemos una cuota de esperanza, ¿no? Esa espera en el Señor de poder lograr que nuestros hermanos puedan superar esa situación a través de las diferentes realidades que tienen, ¿no? Las situaciones de las personas son muy diversas en situaciones de calle. No están ahí seguramente porque les se gusta, sino porque tienen alguna problemática o algunas situaciones familiares que los han llevado hasta ese lugar. Pero bueno, siempre con una cuota de esperanza desde el amor del Evangelio de Jesús que todo con el tiempo puede ir encaminándose. Vamos con otro de los temas porque desde la Cámara de Peluqueros y Peinadores de la ciudad de Mar del Plata quieren agradecer particularmente a Canal 2 de Mar del Plata como así también a algunos funcionarios del gobierno municipal por haber permitido la realización o haberlos incluido precisamente en la realización de esta jornada de prueba de sábado y domingo. Bueno, gracias a Canal 2 por habernos acompañado en esta oportunidad y gracias al Intendente, el señor Montenegro, por darnos la posibilidad de hacer esta prueba piloto para demostrar que nosotros, los peluqueros, estamos a la altura de la circunstancia y también hacemos hincapié en que nuestros clientes también están a la altura de la circunstancia. Por eso hemos podido desarrollar esta actividad con una... con una... que salió espectacularmente bien. Fue un fin de semana donde se pudió trabajar bien, la gente trabajó responsablemente, vino con todas las condiciones de seguridad. Sí, la verdad que los clientes, por ejemplo, vinieron con su garbijo, hicimos el protocolo en forma adecuada, la verdad que los clientes se han portado excelentemente muy bien. ¿Y ustedes contentos? ¿Cuántas peluquerías aproximadamente abrieron, de acuerdo a lo que ustedes saben? Y estamos haciendo un estudio y más o menos unas 3.000 peluquerías que están en forma formal, digamos, así que... Pero bueno, ese estudio lo vamos a tener más adelante porque estamos trabajando minuciosamente en ese detalle, que no es un detalle menor, es un trabajo que vamos a realizar para tener información certera de cuántas peluquerías hay en Mar del Plata. ¿Ordoña estuvo reuniones con el Intendente antes de que se llevara adelante este protocolo? Estuvimos reunidos con el secretario, Santiago Bonifati, y el señor Murro. ¿El secretario de Producción? El secretario de Producción, Fernando Muro. Bueno, pudieron hablar, le dieron sus inquietudes, la posibilidad de trabajar, conformes con el fin de semana, ¿creen que podría llegar a haber otra prueba piloto? Bueno, aparentemente lo que se estima sí es que va a haber una segunda prueba piloto, pero básicamente nosotros lo que queremos es agradecer esta oportunidad a todo el gobierno, la Intendencia de la ciudad de Mar del Plata, como dije anteriormente, que nos pudieron dar la oportunidad para nosotros poder demostrar que estamos a la altura de la circunstancia. Así que bueno, simplemente agradecer a Canal 2 por habernos acompañado en este petitorio que hicimos, y al señor Daniel González, que es mi compañero de lucha en este momento, y al señor Ariel Oliva, que es el presidente de la Cámara de Peinadores. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con el clamor, sí, el pedido por parte de hoteleros y de gastronómicos de la ciudad de Mar del Plata, que piden que se acelere la asistencia económica del Estado desde la asociación que los nuclea. En Mar del Plata advirtieron sobre la imposibilidad concreta de afrontar los sueldos de los trabajadores. Un buen indicador tiene que ver con la fuerte baja del riesgo. País cae debajo de los 3.000 puntos por primera vez en dos meses. Recordemos que hace una semana y media atrás aproximadamente, se había ubicado en los 4.200 puntos básicos. Son los bonos que suben un 3% en dólares y mejoran por cuarta rueda seguida con un impulso de la extensión del periodo de negociaciones por el canje, leída como una mayor predisposición del gobierno a pactar con una alternativa, de pactar una alternativa al default, de acuerdo a lo que dice la información, fuerte y baja del riesgo país. El dólar está cotizando a 69,25, Banco de la Nación Argentina, y a 125 pesos la cotización del BLU. Otro de los temas tiene que ver en esta oportunidad con el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación. En la jornada de ayer se produjo una cantidad de 244 infectados en la República Argentina y lamentablemente 9 personas fallecieron, entre ellas un joven de 38 años. Tenemos más detalles. Compartimos esta tendencia estable, 170 personas en terapia intensiva, 1.862 personas que se han recuperado del coronavirus, el resto de los pacientes continúa activo, 1.929 test por millón de habitantes con un porcentaje promedio de positividad de 8,66 que tiene un leve aumento y que vamos a seguir monitoreando, continúa por debajo del 10%. Dos ejes relevantes para compartir en el día de hoy, el detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en Argentina sigue en marcha. Desde ayer se implementó en el barrio Richardelli, con la colaboración del Club Atlético San Lorenzo. Seguimos trabajando en Provincia de Buenos Aires, tuvimos comunicación con Chaco y por supuesto con las 24 jurisdicciones para poder generar esta estrategia de detección precoz de un testeo intensificado. Y las novedades y la aclaración es que en estos barrios lo que se está haciendo son búsquedas activas casa por casa de los contactos estrechos de los casos confirmados con síntomas. Ese es el motivo por el cual el porcentaje de positividad es más alto, es una búsqueda dirigida a las áreas donde está georreferenciada la positividad y se detectan las personas que tienen síntomas para justamente su identificación precoz, prestarle cuidado y realizar el aislamiento. Es muy importante para que se comprenda que no se trata de ninguna manera del porcentaje de positividad de cada uno de los barrios, sino de las muestras realizadas que son una búsqueda activa específica de los contactos que tienen más posibilidades de tener coronavirus. En ese mismo contexto y trabajando con las jurisdicciones, la relevancia que tiene el Comité del Barrio, la relevancia que tienen las organizaciones sociales y la iglesia en cada uno de los barrios para saber sus particularidades, para saber cuál es la situación epidemiológica y para poder generar las recomendaciones específicas para cada barrio. El quedate en tu barrio cuando el virus no estaba en el barrio, era una recomendación, ahora en algunos barrios está el virus y hay que adaptar las recomendaciones a la situación de cada barrio. Estamos trabajando con las jurisdicciones y estamos trabajando con las organizaciones para poder adaptar las recomendaciones generales a las particularidades de los barrios populares y poder rápidamente llegar con esta información específica para cada situación de cada uno de los barrios. En el contexto general y nacional, otro mensaje relevante es que continuamos en aislamiento social preventivo obligatorio, que las actividades autorizadas y las salidas son solamente para realizar las actividades autorizadas y luego es muy importante el volver a casa. Las salidas para hacer alguna actividad puntual también deben ser lo más breve posible, tomando todas las medidas de prevención y volver a casa y tanto antes de salir como al regresar a casa siempre cumplir con las medidas que están recomendadas para minimizar la posibilidad y el riesgo de traer el virus a casa. Y ahí en estas salidas y en este tiempo que estuvimos en aislamiento social preventivo obligatorio más estricto, tuvimos la posibilidad de entrenarnos en cada una de esas medidas para poder salir en forma más segura. Y lo que sabemos ahora es que hay dos situaciones fundamentales para cada uno de nosotros si va a salir, que es definir si tenemos alguna condición de riesgo, tratar de minimizar esa salida, tratar de pedir alguna ayuda, alguna colaboración, algún familiar, algún amigo o al Estado, contactarse para poder minimizar la posibilidad de salidas y si es indispensable salir con todas las medidas de prevención. Y la otra consideración relevante es si vivimos con alguna persona que tiene alguna condición de riesgo, por lo cual a la vuelta a casa tenemos que tomar las medidas de prevención y en la convivencia también. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera, de acuerdo a lo que dice la información y tenemos también un mensaje por parte del Ministerio de Salud de la Nación para cuidar a quienes nos cuidan. En el contexto de esta pandemia el rol de enfermería es clave porque no solamente está asistiendo a los pacientes sospechosos o confirmados en la primera línea de atención en las guardias de los hospitales, sino que también ejercemos funciones de gestión, organización de todos los servicios de salud y la educación también a la población. acompañando también emocionalmente a todos los pacientes que frente a este contexto se encuentran solos internados en las guardias. Por otro lado, la voluntad política de acompañar a la enfermería en el reconocimiento y el valor a esta profesión por parte del Ministro Ginés ha permitido que se crea esta Dirección de Enfermería que se encuentra a cargo de la Magister María Gómez Marquisio que depende de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización y de la Secretaría de Calidad. Dentro de las funciones estratégicas que estamos llevando a cabo por medio del plan estratégico, creemos fundamental cuidar a los que cuidan teniendo como eje, un punto clave, la capacitación de los enfermeros. Dentro de estas capacitaciones estamos teniendo un gran alcance a nivel federal de todo el país, tenemos distintas propuestas, una de ellas es la capacitación situada y permanente, por la cual tenemos dos encuentros diarios con los enfermeros que desempeñan sus tareas en las terapias intensivas para acompañarlos en la capacitación sobre el manejo crítico, porque muchos de estos enfermeros no tienen la experiencia y es necesario acompañarlos y formarlos. Por otro lado, también estamos acompañados de profesionales prestigiosos que forman parte de organizaciones societarias y científicas de enfermería que nos acompañan en la formulación y creación de recomendaciones que están enfocadas principalmente a la utilización correcta del equipo de protección personal, la colocación y el retiro, el manejo de las guardias, todo lo que es el triage, la identificación de casos sospechosos al ingreso y los cuidados generales del paciente internado en el contexto del COVID. De acá es muy importante y es clave el trabajo en equipo, que es una función importantísima en cualquier otra disciplina que no sea la salud, pero más así en la nuestra, porque nuestro objetivo, nuestros resultados están enfocados hacia la salud de las personas y de la población. Vamos a un pasaje de la conferencia de prensa del Intendente de Tandil. En este caso se refirió a la cuestión epidemiológica, esto decía. En primer lugar, quiero agradecerles de todo corazón el esfuerzo, el sacrificio y el comportamiento que han tenido durante estos 52 días de cuarentena, de aislamiento que hemos llevado adelante en nuestra ciudad, con un muy buen resultado sanitario. Hemos tenido solamente cuatro COVID positivos, de los cuales se encuentran en perfectas condiciones y hoy hay uno solo en estudio. Decirles que empezamos una fase nueva, hoy se han abierto comercios no esenciales y hemos comenzado a permitir a que la gente pueda salir a recrearse, a caminar dos horas por día, según el número de su DNI. Yo a través de este medio le pido que sigamos de la misma manera. Tandil es una sociedad buena, es una sociedad madura, es una sociedad respetuosa. Y nosotros respetemos todos los mecanismos de cuidado. No nos gustaría al gobierno local volver a implantar la cuarentena que nosotros la implementamos dos días antes que el gobierno nacional, teniendo estos resultados óptimos que hemos tenido. Así que les pido que nos comportemos como hasta ahora, que sigamos haciendo el esfuerzo, que todavía falta mucho, se los digo, para que sean más responsables y que entre todos nos cuidemos cada día más. Hemos dado muchas veces ejemplo de ser una gran sociedad. Muchas gracias y confío en todos los tandilenses. Bien, llega el momento de la tercera y última pausa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Y si el trámite requiere de tu presencia en nuestras oficinas, sacá turno en ideaweb.com.ar. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. La Capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, zonales, clasificados y mucho más. La Capital, el diario que creció con la ciudad. 93.9 FM Noventa y tres punto nueve FM, Villa Gesell, Argentina. Canal 2, mdp.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo. Acceso a las principales noticias del día. Links a tus programas preferidos. www.canal2mdp.com.ar Vamos con el pronóstico del tiempo, pero de la mano y con la presencia de quien realmente sabe del asunto. Se trata del meteorólogo Alejandro Benavides. Esperamos condiciones de ese tiempo bueno, cielo ligeramente nuboso, despejado, una tarde bastante agradable, una máxima del orden de los 18 grados aproximadamente. Los vientos siguen del sector oeste. La mínima estará donde los 6 grados. Y ya el día miércoles sí se espera una zona de inestabilidad, que nos va a dar algunas precipitaciones en gran parte del día, sobre todo en el entorno del mediodía. No un acumulado que va a dar de los 5 o 6 milímetros y algún chaparrón disperso, pero en general las condiciones de cielo cubierto, el viento del sector sur, de intensidad moderada o regular, y la temperatura ya va a estar en el orden de los 14 o 15 grados, y la mínima del orden de los 6 grados. El día jueves mejoran rápidamente las condiciones, si bien teniendo una mañana fresca, con temperatura mínima del orden de los 5 grados, los vientos todavía del sector sur, el cielo parcial nublado, mejorando hacia el mediodía, con nubosidad variable, y luego a la tarde se van a notar un poco las dispersas nubes, pero en general van a ser condiciones de buen tiempo que se van a acentuar hacia el fin de semana. Día viernes, con vientos del oeste, cielo ligeramente nuboso, por algún momento parcial nublado, la temperatura va a ir trepando normalmente a los 16, 17 grados, y hacia la tarde con unas mejores de las condiciones. Día sábado y domingo, condiciones de buen tiempo, muy adecuado para la época, con las máximas que superan los 20 grados, esperemos sábado y domingo con máximas alrededor de los 22 grados, los vientos del sector oeste, el cielo ligeramente nuboso, es decir que nuevamente tenemos una semana de buen tiempo, teniendo en cuenta que el día miércoles, es el día de las precipitaciones, y el descenso de temperatura, sobre todo la temperatura del orden de los 14 y 15 grados, y las mínimas de los 5 o 6 grados. Para la próxima semana, nuevamente un lunes, con condiciones de tiempo favorable, máxima de los 18 o 19 grados, y si ya entraba la próxima semana, y ya terminando mayo, se esperan las temperaturas levemente descendiendo, a valores máximos de 15 o 16 grados, y las mínimas todavía siguen altas, es decir que no se esperan entrar aire frío, las mínimas van a estar la otra semana a lo largo de los 9 o 10 grados, es decir que todavía no ingresa aire frío en todo, en lo que va de mayo, y lo que se espera que termine mayo, condiciones de tiempo en general, buen tiempo, con alguna precipitación, así intermedia un día por semana, como lo ha usted dicho esta semana pasada, y ahora esperamos el miércoles, estas precipitaciones de moderada intensidad. Bien, nos vamos para reencontrarnos como siempre, en las distintas ediciones de Canal 2 Noticias, tempranito a las 8 de la mañana, 11.30 la segunda edición, también estamos a partir de la hora 15 a las 19, y por supuesto a la hora 23, y nos pueden seguir por supuesto a través de la página de Canal 2 de Mar del Plata, www.canal2.mdp.com.ar donde pueden ver los noticieros y también todos nuestros contenidos. Gracias muy amable, y será si Dios quiere, hasta esos próximos momentos con toda la actualidad. ¡Suscríbete al canal!